saludaciones y bienvenido es muy bueno verte nuevamente ahora finalmente has alcanzado el lugar interior sagrado en tu propia mente en el que todo comienza y todo termina es un lugar de pureza y de luz en la que tu ser verdadero se revela yo soy la luz del mundo cuán santo soy yo a quien se le ha encomendado la función de iluminar el mundo concédase mi poder permanecer en quietud ante mi santidad que en su serena luz desaparezcan todos mis conflictos y que en su paz pueda recordar quien soy perdonar es mi función por ser la luz del mundo sólo aceptando mi función podré ver la luz en mí y en esa luz mi función se perfilará claramente y sin ambigüedad alguna ante mis ojos esta aceptación no depende de que yo reconozca lo que mi función es pues yo aún no comprendo lo que es el perdón sin embargo confío en que la luz me mostrará lo que es la luz del mundo le brinda paz a todas las mentes a través de mi perdón mi perdón es el medio por el cual la luz del mundo se expresa a través de mí mi perdón es el medio por el que cobro conciencia de la luz del mundo en mí mi perdón es el medio por el que el mundo sana junto conmigo permítaseme entonces perdonar al mundo para que éste pueda sanar junto conmigo no dejes que me olvides de mi función no me olvidaré de mi función porque quiero recordar mi ser no puedo desempeñar mi función si la olvido y a menos que desempeñe mi función no experimentaré la dicha que dios dispone que yo tenga mi única función es la que dios me dio no tengo otra función salvo la que dios me dio este reconocimiento me libera de todo conflicto porque significa que no puedo tener metas conflictivas al tener un solo propósito siempre estoy seguro de lo que debo hacer de lo que debo decir y de lo que debo pensar toda duda no puede sino desaparecer cuando reconozco que mi única función es la que dios me dio mi función y mi felicidad son una y la misma todas las cosas que proceden de dios son una proceden de la unicidad y tienen que ser recibidas cual una sola desempeñar mi función es mi felicidad porque ambas cosas proceden de la misma función y debo aprender a reconocer lo que me hace feliz si es que de encontrar la felicidad el amor me creó a semejanza de sí mismo he sido creado a semejanza de mi creador no puedo sufrir no puedo experimentar pérdidas y no puedo morir no soy un cuerpo hoy quiero reconocer mi realidad no adoraré ídolos ni exaltaré el concepto que he forjado de mí mismo para reemplazar a mi ser he sido creado a semejanza de mi creador el amor me creó a semejanza de sí mismo el amor no abriga resentimientos los resentimientos son algo completamente ajeno al amor los resentimientos atacan al amor y obscurecen su luz si abrigo resentimientos estoy atacando al amor y por ende estoy atacando mi ser de este modo mi ser se vuelve un extraño para mí estoy decidido a no atacar a mi ser hoy de manera que pueda recordar quién soy mis resentimientos ocultan la luz del mundo en mí mis resentimientos me muestran lo que no está ahí y me ocultan lo que quiero ver habiendo reconocido esto ¿para qué los quiero? mis resentimientos me mantienen en la oscuridad y ocultan la luz los resentimientos y la luz no pueden coexistir pero la luz y la visión tienen que unirse para que yo pueda ver y para poder ver tengo que desprenderme de mis resentimientos quiero ver y ese será el medio por el que lo lograré mi salvación procede de mí hoy reconoceré dónde está mi salvación está en mí porque ahí es donde está su fuente no ha abandonado su fuente por lo tanto no pudo haber abandonado mi mente dejaré de buscarla afuera de mí mismo no es algo que se encuentra afuera y luego tenga que traerse adentro se extenderá desde dentro de mí y todo aquello que vea no hará sino reflejar la luz que brilla en mí y en sí mismo sólo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito es inútil que ande buscando febrilmente la salvación por todas partes la he visto en muchas personas y en muchas cosas pero cada vez que trataré de alcanzarla no estaba allí estaba equivocado con respecto a dónde se encuentra estaba equivocado con respecto a lo que es ya no emprenderé más búsquedas inútiles sólo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito y me regocijaré porque su plan jamás puede fallar abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación abrigar resentimientos es un intento de probar que el plan de Dios para la salvación fracasará sin embargo sólo su plan puede tener éxito al abrigar resentimientos por lo tanto estoy excluyendo de mi conciencia mi única esperanza de salvación mas no quiero seguir yendo en contra de mis propios intereses de esta manera tan descabellada quiero aceptar el plan de Dios para la salvación y quiero ser feliz mi voluntad es que haya luz hoy haré uso del poder de mi voluntad no es mi voluntad andar a tientas en la oscuridad temeroso de las sombras y amedrantado por cosas invisibles y irreales la luz será mi guía hoy la seguiré a donde me lleve y contemplaré únicamente lo que ésta me muestre este será el día en el que experimentaré la paz de la verdadera percepción no hay más voluntad que la de Dios estoy a salvo hoy porque no hay más voluntad que la de Dios siento miedo sólo cuando creo que hay otra voluntad trato de atacar únicamente cuando tengo miedo y sólo cuando trato de atacar puedo creer que mi eterna seguridad se ve amenazada hoy reconoceré que nada de esto ha ocurrido estoy a salvo porque no hay más voluntad que la de Dios la luz ha llegado al elegir la salvación en lugar del ataque estoy simplemente eligiendo reconocer lo que ya está ahí la salvación es una decisión que ya se tomó el ataque y los resentimientos no existen como opciones por eso es por lo que siempre elijo entre la verdad y la ilusión entre lo que está ahí y entre lo que no está ahí la luz ha llegado solamente puedo elegir la luz porque no hay otra alternativa la luz ha reemplazado a la obscuridad y la obscuridad ha desaparecido no me gobiernan otras leyes que las de Dios he aquí la perfecta declaración de mi libertad no me gobiernan otras leyes que las de Dios la tentación de inventar otras leyes y de permitir que me subyuguen me acecha constantemente sufro únicamente porque creo en ellas pero en realidad no me afectan en absoluto estoy perfectamente a salvo de los efectos de cualquier ley excepto las de Dios y las suyas son las leyes de la libertad tengo derecho a los milagros tengo derecho a los milagros porque no me gobiernan otras leyes que las de Dios sus leyes me liberan de todos mis resentimientos y los reemplazan con milagros voy a aceptar los milagros en lugar de los resentimientos los cuales no son sino ilusiones que ocultan los milagros que se encuentran tras ellos voy a aceptar ahora solamente aquello a lo que las leyes de Dios me dan derecho de manera que pueda usarlo en beneficio de la función que Él me ha dado que los milagros reemplacen todos mis resentimientos mediante esta idea uno mi voluntad a la del Espíritu Santo y percibo las dos cual una sola mediante esta idea acepto mi liberación del infierno mediante esta idea expreso que estoy dispuesto a que todas mis ilusiones sean reemplazadas por la verdad de acuerdo con el plan de Dios para mi salvación no haré excepciones ni sustituciones lo que quiero es todo el cielo y solo el cielo tal como la voluntad de Dios ha dispuesto que lo tenga permítaseme reconocer el problema para que pueda ser resuelto hoy quiero darme cuenta de que el problema es siempre alguna forma de resentimiento que quiero abrigar quiero comprender también que la solución es siempre un milagro al que le permito ocupar el lugar del resentimiento hoy quiero recordar la simplicidad de la salvación reforzando la lección de que solo hay un problema y solo una solución el problema es un resentimiento la solución un milagro e invito a la solución cuando perdono la causa del resentimiento y le doy la bienvenida al milagro que entonces ocupa su lugar permítaseme reconocer que mis problemas se han resuelto la única razón de que parezca tener problemas es que estoy usando el tiempo indebidamente creo que el problema ocurre primero y que deberé transcurrir cierto tiempo antes de que pueda resolverse no veo el problema y la solución como acontecimientos simultáneos ello se debe a que aún no me he dado cuenta de que Dios ubicó la solución junto al problema de manera que el tiempo no los pudiera separar el Espíritu Santo me enseñará esto si yo se lo permito y comprenderé que es imposible que yo pudiera tener un problema que no se hubiese resuelto ya amén milijo me m milijo m milijo dumb